Bueno, entonces vamos a dar inicio del sorteo del premio mayor, como les decía, son 70 millones de pesos que estamos sorteando. Los premios anteriores que hemos hecho, los bonos solidarios que hemos hecho las veces anteriores, al igual que esta vez, va a ser. Se sortea primeramente, tenemos tres balotas, se sortea la tabla, se hace el sorteo de la tabla, cuando quede la tabla, esa sería la tabla ganadora, luego vamos a pasar al sorteo del puesto, que son 20 puesticos. Se hace el sorteo del puesto y si la persona no está al día, se vuelve a sortear otro puesto de la misma tabla. Listo. Hasta este año vamos a hacer de esa manera. El próximo sorteo que vayamos a hacer, el próximo bono solidario que vayamos a hacer, va a ser de diferente manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se va a hacer el sorteo y si la persona no está al día, si la persona no ha cancelado, el premio ya no juega. O sea, esta vez vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Si la persona no está al día, se va a volver a sortear hasta que alguien gane, hasta que alguien gane los 70 millones, pero el próximo año, el próximo sorteo que vayamos a hacer, no va a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque como lo pueden ver, les estaba mostrando, necesitamos mucho dinero para poder sostener esta obra, lo que se está haciendo, vea, tenemos aquí el coliseo, estamos organizando los baños, estamos organizando unas baterías de baños para los abuelos y eso requiere de mucho dinero, de mucho dinero y estamos trabajando juntos y estamos construyendo. Entonces vamos a arrancar con el sorteo de la tabla. Acá están las tres baloteras y les vamos a ir mostrando uno a uno que van ingresando todos los números. El número uno, el número dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. Las tablas vienen desde la cero, cero, cero hasta la nueve, nueve, nueve. Listo. A ver, eso ya ingresó. Vamos a cerrar. Tiene que darle la vueltica, doña Luz Darín. Eso. Ya están cerradas. Vamos a batirlas. Batirlas, batirlas, batirlas. No, bátalas. Suavecito. Vamos a batirlas y bátalas. Ajá, saque el numerito que está allí. El primer número, el cuatro. Lady. Cuatrocientos, la tabla cuatrocientos se ha vendido. Listo. El número tres, cuatrocientos treinta. Y el número siete, la tabla cuatrocientos treinta y siete. ¿Está jugando en la tabla cuatrocientos treinta y siete? Ya nos van a verificar. No, no está jugando. No está jugando. Entonces, como no está jugando, vamos otra vez a batir. Batán, batán. Eso. Batán. Y ahora vamos a sacar. Para el otro lado, eso. Vamos a sacar el número ganador. Listo. Vamos. Saca, dale la vuelta entera. Eso. Ajá. El primer número es el siete. La tabla setecientos. Tengo una jugando. Hay que sacar. Hay solo una tabla. Bueno, setecientos ochenta y uno. No. Vuelven, ingresan. Todavía tienen la esperanza de poderse ganar esos setenta millones. Batán. Eso, saquemos el numerito. Novecientos. La tabla novecientos. No llegamos a vender hasta la tabla novecientos. Vuelve, ingresa. Batán primero, batán. Vamos a batir. Y sale. Saca, saca. ¿Qué número es ese? Tres. La tabla trescientos diecisiete. Perdón. Trescientos cuarenta y siete. Ese es un cuatro. Tres, cuatro, siete. Tres cuarenta y siete. Si está jugando la tabla. Está jugando la tabla tres cuarenta y siete. ¿De quién es la tabla? Diego Zuluaga. Don Diego. Don Diego Zuluaga. La tabla la compró toda él o... Saquemos el puesto porque no sabemos. Saquemos el puesto, entonces. Vamos a sacar todas las baloticas. Y procederemos a... El sorteo del puesto. Vamos entonces a ingresar. Cada tabla tiene veinte puestos. Entonces vamos a irlas metiendo. Del uno al veinte. El número uno. El número dos. El número tres. El número cuatro. El número cinco. El número seis. El número siete. El número ocho. Nueve. El número nueve. El número once. El número once. El número doce. El número doce. El número trece. El número trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Vamos a batir. Vamos a batir. Bátela para el otro lado. Vamos a batir. Bate, bate, bate. Y vamos a sacar el puesto ganador. El número cinco. Vamos a batir. Vamos a batir. Vamos a batir. Vamos a batir.